Y te quedas con cara de estafado Pero bueno, fue la vida que elegiste Vale, por aquí es El siguiente santuario Como veis aquí está la piedra, no sé si te la cobra este tío Manzana dorada, bueno, cinco manzanas doradas, bueno Ah, le he dicho que no, bueno Oh Dios mío, soy Hugh Vale, ya está, ahora me da la piedra Cinco manzanas doradas me ha costado Por suerte sé dónde se manzanan las parmeas, ¿sabes? Se parmean las manzanas Y bueno, ahí suele haber doradas y normales Vale, facilito Este sí que es fácil, ¿veis? Nos cuesta manzanas, eso sí Y esto lo podemos escapear, ¿no? Es la aparición del santuario y ya está ¿Será protección de Rauru? Estaría bien Sí A ver qué encontramos en este cofre Gran sable de Zonanio Por lo visto tengo espacios para armas Eso significa que se me han roto muchas buenas Porque teníamos bastantes armas increíbles, la verdad Orbe luminoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!